El Partido Socialista de Cártama ya ha celebrado el acto de presentación de su candidatura para los próximos comicios municipales del 26 de mayo, como asistencias destacadas las de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la del secretario general del PSOE en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Este llamó a la movilización de cara a las próximas elecciones generales y municipales para mantener los votos socialistas. El próximo 28 de abril y 26 de mayo, llenas de votos del PSOE, del Puño de la Rosa, significarán el progreso, la esperanza y un futuro mejor. Por su parte, Reyes Maroto ha alabado el trabajo de Jorge Gallardo como alcalde de Cártama y ha afirmado que esto es lo que quieren también para el resto de gobiernos. La mayoría absoluta en un gobierno con los pocos que hay ya y eso le ha permitido seguir progresando, seguir rompiendo esas barreras de desigualdad, pensar en los niños, en los jóvenes, en las mujeres, en los mayores y en sus necesidades. Y ese es el proyecto que también queremos para Andalucía y para España. Lamentablemente, en Andalucía tendremos que esperar cuatro años, cuatro años de involución. Trataremos de compensar esta involución desde las alcaldías que ganemos, que serán muchas y sin duda desde el gobierno de España. Asimismo, el propio Jorge Gallardo, como candidato socialista a las próximas elecciones municipales, ha realizado un balance positivo de su anterior gobierno y afirma que el programa electoral se ha constituido de forma ambiciosa para contribuir al desarrollo de Cártama. El esfuerzo diario, el sentido de servicio público, la honestidad, el amor por nuestro pueblo y garantizar la igualdad de oportunidades seguirán siendo los ejes fundamentales de mi trabajo y del gran equipo de mujeres y hombres que me acompañan en esta candidatura. Sobre las listas, son 10 las personas que entran por primera vez en la vida política y que, según Gallardo, aportarán energía renovada. Así ha mantenido nombres como el de Isabel Sánchez, Miguel Espinosa, Antonia Sánchez o María Victoria Cañamero. Será el 26 cuando comprueben la aceptación o no de la propuesta socialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!